Fuego cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Mi nombre es Lili Arellano y ya estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado. Durante un tiempo estuvimos acostumbrados a ver por temas lo que sucedió en nuestro país. Hoy estos y las circunstancias los han juntado. No hay ninguna línea que divida la nota roja de la política. Tampoco lo hay de la economía y la política. ¿Por qué no me hace favor de que veamos juntos esta cápsula que Jorge González Durán nos ha preparado? Y después le presento al panel de esta noche. Enrique Peña Nieto está prácticamente a la mitad de su mandato. No se sabe si está a la mitad del camino o a la mitad del túnel. Lo único cierto es que no se advierte una luz al final del túnel o un destino seguro al final del camino. Los informes de gobierno hace tiempo perdieron su glamour y su grandilocuencia. Ya no está más aquel tiempo de las serpentinas y los confetis cuando el presidente hacía el recorrido de Palacio Nacional hacia el Palacio Legislativo de Donceles antes y después a San Lázaro. Ya no están más esos recorridos en vehículos descubiertos en los que el presidente saludaba a la gente que acudía a ver el espectáculo anual. Porque el informe presidencial era, y no faltaba razón, el Día del Presidente. Eran días de fasto, de solemnidad practicada y de holgorio. Eran días de intensas salutaciones y de mensajes cifrados que cada quien traducía a su leal saber y entender. Del informe presidencial de antes, los cronistas parlamentarios, que así se llamaba los reporteros que cubrían las cámaras de diputados y de senadores, llevaban la cuenta del número de veces que se interrumpía el titular del Poder Ejecutivo para aplaudirlo. Su mensaje político, que así se llamaba, las reflexiones finales de su informe, era esperado con inquietud e incluso con morbo. De allí saldrían los titulares para los periódicos vespertinos y las ocho columnas de los diarios del día siguiente. No importaban tanto las cifras, sino las líneas del mensaje político. Este texto servía para el análisis de los columnistas y como tema para las elucubraciones en todos los mentideros políticos. El diputado seleccionado para dar respuesta al informe presidencial casi siempre le esperaba un futuro promisorio. Pero las cosas han cambiado de un tiempo para acá. Ahora no hay informe presidencial, sino la entrega de varios volúmenes de algo que se dice contiene el informe presidencial. Al día siguiente el presidente pronuncia un discurso leído de un teleprompter ante una audiencia a modo que no pregunta ni interrumpe, sino que va solo a aplaudir con mesura. Con más pena que gloria se llega a esta tercera entrega del informe presidencial, por llamarlo de alguna manera. Pues dicen que las mujeres primero, ¿verdad? Y bueno, eres la única Jessica. Jessica Chávez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Lilia. ¿Ya te dijeron qué va a ser? Sí, es niño. Espero niño. Fíjate. Qué bien. ¿Y el papá cómo se siente? Orgullosísimo, ¿no? Orgulloso y contento, la verdad. ¿A quién quieren que se parece? Que esté combinado. ¿Que esté combinado? Sí, claro. Dicen que los niños se parecen a la mamá, así que no conocemos al papá, pero bueno, ya por lo menos sabemos que va a estar bien. Sí, así es. Que no va a estar feo. Sí, muy bien. Eloy Peniche, ¿cómo estás? Coparmex. Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Hernán Cordero, Ángel Ciudadano, ¿cómo te va, Hernán? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, de esa organización, no vayan a creer que te estoy diciendo, Ángel Ciudadano, ¿verdad? Claro que no. Sergio González Rubiera, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes. ¿Cómo le va, don Sergio? ¿Qué tal, Lilia? Buenas noches, gracias por la invitación. Muy buenas noches. Mauro Amati, de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera. Buenas noches, muchísimas gracias por invitarme. Y Emiliano Ramos, presidente del PRD. ¿Cómo estás? Lilia, buenas noches. Un gusto saludarte y estar aquí en tu programa. Bueno, pues déjenme decirles que las últimas semanas, cómo nos han sacudido con relación al dólar. Y yo no sé si esta flotación del peso, esta devaluación que sentimos la mayoría y no flotación precisamente, nos ha impactado, pero más nos ha impactado, sobre todo en los lugares turísticos, el que se afirme que, bueno, pues nos vamos a ver beneficiados con esta situación. ¿Cuál es la opinión de ustedes, que son los que tienen agencias de viajes, negocios, restaurantes y partidos políticos? ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo diría que sí hemos comentado repetidamente que las devaluaciones a un destino turístico le afectan en la medida en que se pone más accesible para los turistas que nos visitan y mucho más económico y más atractivo visitar nuestras ciudades. En ese sentido, pues es positivo. Pero al final, tenemos dos afectaciones. Una que al turismo nacional sí que le puede afectar cuando todo se pone más caro y estamos ya casi a 17 pesos por un dólar. Bueno, 17. Sí, más de 17. 17.10 ayer, ¿no? O algo así. Bueno, eso sí encarecerá eventualmente los insumos y hará que para el turista nacional sí sea más caro. Pero al final también puede tener una repercusión en el turismo norteamericano o europeo, cuando efectivamente por los insumos que tenemos que comprar en Cancún, hoteleros, etcétera, sea menos accesible. Yo siempre he dicho que a Cancún le beneficia la devaluación, irónicamente, cuando al resto del país le está afectando, sobre todo como estamos viendo el precio del petróleo, ¿no? Yo quisiera que me hicieras favor de aclararme, Sergio. No tengo la misma visión y no la tengo por una razón. El turismo extranjero compra sus paquetes en el extranjero, no los compra en México. Por lo tanto, el valor que él adquiere, pues es de acuerdo con su moneda. No le impacta la devaluación del peso mexicano. Sus impuestos se quedan en el país en donde adquirió sus paquetes, no aquí. Aquí recibiremos el impuesto del agua embotellada, del refresquito, de alguna chúchara ahí que se compró. No. Y yo entiendo que también si va a comprar algunos regalos y sobre todo si es platería o lo que sea, se lo van a cobrar en dólares. Entonces, no veo yo ese gran beneficio para las zonas turísticas porque realmente y con el todo incluido, pues no vienen aquí a gastar en pesos. Entonces, ¿dónde está ese beneficio? O sea, no me gustaría que sigamos engañándonos con esa situación. Ya olvidemos el gran daño que se le causa a la ciudadanía por ahorita. Pero lo otro es una gran mentira. Una gran mentira. Bueno, yo no sé qué opine Mauro de Canirac, cómo le van los restaurantes, pero lo que sí es un hecho es que cuando el turista sale de su hotel, que yo entiendo que salen poco, cada vez menos por el esquema de negocio que tenemos, pero cuando un turista sale de su hotel y gasta, sí encuentra que gasta menos dinero en Cancún de lo que podría gastar en otra ciudad. Es decir, cuando alguien nos dice que Cancún es caro, yo siempre digo comparado con qué, porque una comida en Cancún de alto nivel no se compara con una comida en Nueva York o en España, sino que opine Mauro. No, ni la propina, ¿no? Es del 18 y aquí no te quieren dar ni el 10. Es que es un arma de doble filo. Sí es verdad históricamente que cada vez que hubo una desvaluación en Cancún, siempre nos fue, crecimos como ciudad y crecimos en general todos. Es una realidad, es la verdad. No sería una mera coincidencia. Pues no puede ser coincidencia cuando ya se repiten, ya no va una desvaluación, ya van varias. El problema aquí es que... Con Echeverría se devaluó la moneda más del 200%. Sí, pero yo estoy hablando desde Cancún que ya existía, que era formal. Esta es la devaluación más fuerte después de muchos excesos. Yo cuando llegué aquí hace 30 años hubo la desvaluación que pasó, no sé, me acuerdo que era de 3 a 14, una cosa así, una cosa absurda, en el lapso de 24 horas. Pero sí se llenó de gente. Esa es la realidad. La cosa es que tenemos por primera vez una devaluación bastante fuerte, con el todo incluido, como usted lo ha platicado. Ahí es el tema. Y coincido con usted lo que acabo de decir. En el sentido que antes la gente sí se reflejaba mucho al final de sus gastos porque gastaba todo aquí. Pero ahorita que gasta mucho afuera, lo que gasta aquí es menos. Entonces la devaluación sí le va a afectar menos a nivel positivo al turista. Esa es una realidad. Hay otra cosa. Desafortunadamente vivimos en un país, en Quintana Roo en especial, que todo lo importa, como decía Sergio hace rato. Entonces probablemente ahorita nosotros como restauranteros, si la devaluación sigue, probablemente como se acostumbra, uno se espera que llegue la temporada. Antes de la temporada se suben un poco los precios. Porque sabemos que van a llegar los precios aumentados por parte de todos nuestros proveedores. Y aquí va Coparmex, no lo puede practicar. Pero es una realidad que eso va a pasar. Que van a subir los precios en los restaurantes. Con esta devaluación, segurísimo van a subir los precios. Por favor. Sí, es una realidad que ahorita no lo hemos sentido. Pero definitivamente nos va a impactar paulatinamente. Hoy en día las empresas tienen que estar mejor preparadas para estas situaciones. Y tienen que ser más eficientes. Aunque estamos también en una coyuntura y también hay que saberlas aprovechar. Como han dicho, muchas cosas importan. Y hoy en día tenemos que sustituir con productos mexicanos lo que estamos importando. Y aumentar nuestras exportaciones. Para que nuestra moneda también sea más fuerte. Y no estemos atenidos a situaciones globales como hoy en día. Porque no es una situación del gobierno mexicano. Sino es el entorno global el que nos está afectando en este momento. Y el cual nos está llevando a esta situación. Aunado a la oferta y la demanda, es ahí donde tenemos que ir ajustando muchas cosas en nuestra economía. Para que nos impacte. Y que el gobierno haga su parte. Es importante el permitir que las empresas se puedan desarrollar. Y que creen las condiciones necesarias para su desarrollo. Es necesario que la tasa tributaria vaya bajando. Que se vaya permeando a los diferentes niveles. Para que las empresas puedan tener liquidez. Y puedan invertir. Y puedan tener la suficiente capacidad y liquidez para salir adelante. Entonces, también tenemos que trabajar en un entorno global. No solo el empresario, sino también el gobierno. Nosotros mismos, como sociedad, también tenemos que trabajar en ese sentido. Igual que hace un momento comentaba con Sergio. Hay algunos aspectos en los que puedo estar equivocada. Pero que tienen argumentos para salir al aire. Hablamos del entorno global, de si nos pegó por los chinos, por los griegos, por los rusos. Lo cierto es que tenemos una economía débil. Y las economías débiles siempre verán las repercusiones en la paridad de su moneda. Frente a la moneda de circulación mundial. Una economía fuerte, como lo es la de Inglaterra, por ejemplo. No se sacude ni cuando tiene problemas el euro. Sufren alguna devaluación que no alcanza ni siquiera un punto. La de nosotros es una economía muy débil. Y para las autoridades, para el gobierno, ha sido muy simple hablar del entorno mundial. Cuando lo cierto es que no tenemos producción, con todo, y los litorales y las extensiones que tenemos de tierra. No tenemos un impulso al mercado interno. Carecemos de muchas cosas que la autoridad tendría que hacer antes de hablar del impacto chino, y del ruso, y del griego. Antes se decía, ¿no? Le da un estornudo a los Estados Unidos y a nosotros nos da gripa y pulmonía. Hoy no necesitan ni estornudar. Efectivamente, perdón. Esa es la parte que tenemos que trabajar con la parte gubernamental. Han habido cambios, reforma hacendaria, reforma energética, etcétera, reforma educativa. Sin embargo, han quedado cortas. Y tenemos que seguir trabajando en ellas para que se den las condiciones necesarias y podamos permitir al país ser más productivo. Que las empresas sean productivas. Las empresas somos las que generamos las fuentes de empleo, no el gobierno. Y por lo tanto necesitamos de mejores condiciones para poder seguir generando empleos. Pero empleos con mayor calidad. Y es ahí donde también el empresario tiene que hacer el esfuerzo y la inversión de tener creatividad, innovación, tecnología. Vender un producto diferenciado, con mayor calidad, con mayor eficiencia. En su productividad. Que no venda al exterior por el deslizamiento del peso. Sino que venda un producto que sea bueno. Y las importaciones, tenemos que dejar de importar productos consumibles. Debemos importar bienes de capital que nos hagan ser más productivos. Tendrías que irte de asesor. Gracias. Lila, yo te doy mucho la razón. Ahora en la mañana viendo la nota de la devaluación. Que es devaluación, porque le van cambiando los nombres y deslices y ajustes. Es devaluación. Estuve viendo un comparativo con el euro. Hace unos meses el euro se había devaluado casi lo mismo que la moneda mexicana. Y en esta ocasión no. En esta ocasión el euro subió y el peso bajó. Está a 1.13 dólares por euro. Y llevó a estar al 2 por 1. Bueno, hace un mes estaba a 1.10. El euro se ha fortalecido. Entonces no es un aspecto global. Ahora es un aspecto meramente nacional. Entonces como que la mitad ha sido un tema global. China, Estados Unidos, el fortalecimiento del dólar. El fortalecimiento de Estados Unidos. Pero la mitad ha sido grandes errores. Sobre todo de políticas públicas aquí en el país. Yo creo que una de las consecuencias. O uno de los causantes. Fue una pésima reforma fiscal. Que nunca la entendieron. Que ha dejado una falta de crecimiento absoluto. Estaban las estadísticas o los metas el año pasado. De tres y tantos de crecimiento. Abajo del dos estuvimos uno y tantos. Ahora también los pronósticos eran tres y tantos. Y ya estamos en 1.7 según el Banco de México. En dos según Secretaría de Hacienda. Porque Secretaría de Hacienda siempre lo infla. Entonces son muchos factores. Es la baja del petróleo a la tercera parte. Obviamente pésima y absurda y estúpida reforma fiscal. Devaluación de la moneda. Falta de crecimiento. Obviamente falta de confianza. Porque la Bolsa Mexicana de Valores es un termómetro. De que efectivamente hace falta confianza por la inversión. No ha subido la Bolsa Mexicana de Valores. Y el sobreendeudamiento. Y esos son factores meramente de México. Y errores. Sobre todo de pleitos. Desde hace mucho que llegamos tarde a la reforma energética. Entonces ya que teníamos la reforma energética. Pues baja el petróleo. ¿Y por qué llegamos tarde? Por los pleitos entre partidos. Peña Nieto fue de los principales. Que estuvo frenando para no ponerle la medalla a Calderón. Que estuvo frenando la reforma energética. Que se había planteado desde hace muchos años. Entonces siempre llegamos tarde. Y los empresarios, como bien dice mi presidente de Coparmex. Estamos luchando a pesar del gobierno. Y estamos haciendo las cosas bastante bien. A pesar de que el gobierno es siempre nuestro principal obstáculo. La simplificación administrativa ha ido cada vez peor. Cada vez hay más complicación administrativa. Y eso también nos ha mermado muchísimo. El tema de la reforma esta del lavado de dinero. Y la reforma fiscal han retrasado enormemente todo. Sí, claro. Porque con la del lavado de dinero han hecho una generalización. Homenado muchísimo todo. La mayoría de los mexicanos tuviésemos algo que ver con esa actividad. Bien, pues vamos al corte. Porque de regreso todavía vamos a recibir otra sacudida. Ese presupuesto base cero. ¿Qué es lo que significa? Y eso se lo vamos a dejar a los partidos políticos. Que son los que levantan el dedote. ¿Verdad? Vámonos al corte. Ahorita volvemos. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¡Qué qué! MarePublicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano. Instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen. Ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. ¡Anúnciate con nosotros! MarePublicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. En Scissors, encuentras la elegancia. El estilo. La moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Macronews.com.mx Música 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 Emiliano Sí, Lilia, pues mira primero que nada hay que tener claro que somos una nación y no podemos ver que algo le beneficia a un sector, le perjudique a otro el país está mal el país está mal porque como ya decían se estimaba un crecimiento económico del 3.5 que por sí ya es bajo andamos en el 1.7 y los analistas dicen que va a terminar en el 1% la economía nacional está mal, como le llamen el dólar amaneció a 17 pesos con 22 centavos la reforma fiscal no funcionó el pacto por México no sirvió esa reforma fiscal entonces, y aquí en Quintana Roo bueno pues, las industrias restauranteras que finalmente son las que generan empleos están afectadas porque no hay ninguna regulación por ejemplo con el todo incluido hay otros países en el mundo donde el todo incluido lo regulan que hasta todo incluido le conviene que los turistas salgan a consumir a los restaurantes entonces me parece que en términos generales el modelo económico está mal tienen que reconocer que estrategia no funciona no se va a solamente echarle la culpa al exterior y si es cierto que el exterior tiene repercusiones en el país es porque hemos llevado en los últimos 5 o 6 sexenios una política indiscriminada de globalización económica sin respetar las asimetrías que tiene cada país como por ejemplo hay economías como la de la India como la de Corea que son capitalistas que no siguen necesariamente el formato o la fórmula del Fondo Monetario Internacional y se han visto fortalecidas o ya mencionabas tú Inglaterra, Francia entonces me parece que está mal y luego además de que si no se quiere reconocer que estamos mal pues no se puede pensar plantear una solución esto del presupuesto base cero es francamente es una vacilada el presupuesto base cero hasta el nombre es una vacilada porque tú puedes tener una base cero cuando tienes una nómina claro el presupuesto base cero de entrada es un invento de los años 60, 70 en Estados Unidos que funciona en el caso de las empresas pero no ha habido un éxito gubernamental lo intentaron hacer varios estados de Estados Unidos y no funciona ¿por qué? porque el 70, 80% de su presupuesto ya está asignado y el 70, 80% del presupuesto ya está asignado no lo puedes reubicar presupuesto base cero para que los ciudadanos lo entiendan es plantear como si no existiera un presupuesto anterior y plantear de cero cómo van a ir asignando de acuerdo a resultados pero cuando tienes que pagarle al ejército a la burocracia a los partidos políticos al poder judicial al INE cuando tienes que salud educación ¿cuál es el margen real de que puedes maniobrar con un presupuesto cero? pues es mínimo y básicamente va a hacer desaparecer programas sociales que además yo creo que también es parte del error del proyecto económico no es paliativos no es paliativos a la pobre sino cómo generas empleos es que habría que ver cuáles programas sociales porque estos de llevar alimento y todo eso la cruzada sin hambre es estirar el dinero a la basura pero además con casos de corrupción muy grandes que Virgilio Andrade no ha podido resolver bueno acaba de exonerar a todo lo de la casa ¿alguien esperaba lo contrario? no obviamente solo con ingenuidad pues bueno efectivamente tocaron el tema del marco tributario pero y hay que reconocer ¿no? que el sector empresarial representado por algunos de los organismos aquí presentes en su momento hicieron fuertes críticas justamente a esta propuesta fiscal no solo críticas perdón hicimos una solicitud formal a nuestros legisladores es correcto de que votaran en contra y votaran a favor no y además de la homologación con propuesta muy puntual que incluso pudimos ahí tener oportunidad de recibirla como partido político sin embargo si ahora ya al menos está dando este reconocimiento para flexibilizar bueno al menos está dando la apertura y tendrán que revisar y tendrán que modificar justamente este marco lo que viene será uno de los temas más importantes para el devenir de este gobierno que será la presentación en unos cuantos días ya estamos a escasos días de que se presente el paquete económico para este 2016 y bueno que implicaría estos recortes lo que ya se ha anunciado recorte presupuestal independientemente del esquema del presupuesto base cero que nos deja sin referente cuando ya sabemos que se va a cargar hacia burocracia que viene finalmente un año electoral donde dos entidades del país tendrán procesos pero pero si tendrá que priorizarse el gasto gasto social hemos hablado de este gobierno y justamente hoy comentas el contexto Emiliano de la poca transparencia que 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 ha tenido justamente en diferentes áreas pero en este momento ya estamos hablando de un gran acuerdo justamente para hacer una reforma de la reforma fiscal y Acción Nacional está también en esa en esa disposición incluso lo han planteado en las cámaras pero bueno ya será responsabilidad de los de los diputados el que este proceso se inicie con una mayor conciencia y con mucha mayor disposición y voluntad política porque esto si está repercutiendo negativamente aquí en Quintana Roo estamos obviamente viviendo los efectos pero también no olvidemos a ciertas zonas en donde todo se tasa en dólares en el caso de Tijuana en el caso de Juárez donde también las repercusiones en lo que es intercambio de productos de servicios es muy alta y en nuestro caso pues también la afectación se empezará a sentir y ya para para la fecha del tercer informe de gobierno pues creo que las críticas y el análisis no será no será favorable tenemos una situación en frente a unos días ya de que se presente el próximo presupuesto de los presupuestos tanto de ingresos como de egresos y bueno no se necesita ser mago la mayoría de nosotros está informado por diversas razones cuál va a ser el precio que le van a fijar al petróleo si en este momento se encuentra como se encuentra si tienen un presupuesto de egresos el año actual que llega a los 4 billones de pesos cuál es el que esperan tener para el siguiente año en virtud de la serie de importaciones que hace el país ya no solamente por las cuestiones de nóminas etcétera sino de las importaciones esta reforma fiscal ¿en qué se va a transformar? ¿de dónde va a obtener el gobierno los ingresos que requiere para su operación? ¿cuál es el futuro que nos espera frente a un cuadro de esta naturaleza a una economía que durante mucho tiempo se ignoró se quiso hacer de lado se quiso tapar que estaba totalmente petrolizada y que hoy nos golpea el rostro de una manera brutal el problema aquí es que México no puede hacer mucho porque la baja del petróleo viene porque los países árabes decidieron hacer sacar muchos millones de bariles más vamos siendo muy puntuales México no puede hacer mucho en relación al precio del petróleo nada más nada más por ser vamos por partes entonces México se había acostumbrado a tener una economía donde sus ingresos principales eran el petróleo y sigue siendo una gran parte del ingreso que tiene entonces no puede tener el control él mismo de lo que es de cuánto vale cada bril de petróleo que se puede exportar porque al final de cuentas hubo un país en Arabia que decidió no ponerse de acuerdo y sacó y sigue sacando millones de bariles el problema es que ahorita hay también otro acuerdo con Irán que va a empezar a sacar también bariles porque necesita dinero entonces yo creo que ahí va a estar muy difícil que México pueda hacer algo pero al contrario lo que sí es que cuando se hacen las reformas ahí me conecto a cómo recibir ingresos cuando se hacen las reformas no puede siempre en la reforma que además no son todos siempre las reformas son también lo del día a día que pasa en nuestras empresas porque al final son las empresas los ciudadanos que tenemos que pagar entonces en el día a día siempre van con los mismos a sacarle el jugo a sacarle la sangre a los mismos que son los conocidos y los desconocidos siempre son siguen siendo desconocidos porque no hay presupuesto para ir a buscarlos y hay muchos que son desconocidos donde sí se puede sacar un poco de sangre es difícil que cualquier reforma pueda funcionar más bien que pueda funcionar a los que sí no somos desconocidos nosotros lo estuvimos platicando siempre constantemente también en nuestro chiquito pueblo que es Cancún donde las autoridades siempre vienen a sacarnos algo a los que somos conocidos pero yo me doy la vuelta y hay muchos que no lo son entonces de ahí se puede sacar mucho del presupuesto o sea pagar todos menos pero pagar todos entonces sí esa es una gran reforma pero es creo que la más difícil porque en México en cualquier otro país hablamos siempre de lo mismo es lo más difícil yo creo pero eso puede ser un ingreso muy importante están de cacería en el zoológico es lo que dice Mauro a los que nos tienen atrapados pues nos tienen atrapados una vez vino la procuradora del consumidor y decía bueno vamos a perseguir a todos los piratas yo decía cómo los van a perseguir si no saben dónde están lo que están haciendo es perseguirnos a nosotros a ver yo coincido en lo que se dijo al inicio del programa de que tenemos una economía muy frágil muy débil coincido con los colegas en que la reforma fiscal ha sido un bodrio es un fiasco no sirve para nada porque además ha sido totalmente contraria al principio de generarle riqueza al país y crecimiento económico ha sido simplemente recaudatoria pero de los mismos como decía Mauro pero yo creo que tenemos que hablar de lo que no se habla estamos hablando del petróleo por ejemplo y de esta caída terrible que probablemente no pueda ser controlada por el gobierno mexicano pero no estamos hablando por ejemplo del turismo con todo lo que ha pasado con todas las cosas dramáticas que hemos vivido como Ayotzinapa y la popularidad del presidente la devaluación la caída del petróleo todo lo que se está hablando los feminicidios hace unas semanas con todo esto nuestros destinos turísticos están llenos a tope en Cancún hemos tenido una temporada increíble quiere decir que si apostaran un poquito al turismo si generan un poquito de leyes de fomento para el turismo ahí podría estar la salvación de México pero no hay una sola ley de fomento para la industria turística una sola no hay en la república dominicana si uno pone un hotel te condonan el ISR por 15 años en Panamá hay un montón de leyes de fomento con exenciones fiscales para los emprendedores nosotros no tenemos una sola ley que incentive a los micro y pequeños empresarios a poner negocios turísticos y para los grandes empresarios tampoco existen leyes de fomento que les permitan remodelar por ejemplo sus hoteles lo hay para los nuevos pero no para los hoteles que supuestamente ya están pagados que ya pasaron por un periodo crediticio entonces no hay incentivos tampoco para ellos si se incentivara la actividad turística podría ser la gran alternativa de México no solo en las playas sino para muchas ciudades hermosas del país que podrían encontrar la salida en el turismo pero el turismo no se entiende siempre que nos informan ahora vendrán los informes municipales estatales y el informe del presidente nos van a inundar con cifras nos van a decir que hemos crecido que ya salimos del lugar 15 que ahora estamos en el top 10 pero son cifras que no se deben a la promoción turística porque está probado que la promoción no es lo que está generando que estén llenos los destinos turísticos están llenos en todas partes España está creciendo 7% Inglaterra está creciendo turísticamente todos los destinos están creciendo y no es por la promoción oficial están creciendo por las economías de los países está clara que esa es la razón pero nos van a hablar de promoción que eso es lo único que está haciendo el gobierno estatal pero por ejemplo la ley de turismo no hace ningún renglón de referencia al transporte no habla de la gastronomía que por un lado se ha declarado patrimonio universal por la UNESCO pero no le dedica un solo renglón al nuevo reglamento de turismo a la gastronomía ni al transporte que es uno de los grandes obstáculos que tenemos en la cadena del valor del turismo entonces yo creo que más bien hay que fijarse en lo que no estamos haciendo por otras actividades económicas como puede ser el turismo porque lo del petróleo yo coincido con Mauro de momento poco podrá ser el gobierno mexicano vamos a llegar a 20 dólares pero lo que sí puede hacer es ampliar la base tributaria y cobrarle a los consorcios que solamente pagan el 3 y 4% en lugar de pagar el 30 y tantos por ciento que pagamos los demás ¿verdad? eso podría ser bueno es que nos llevaron es una cosa de terror lo que nos hicieron del 28% que es como lo dejó tu partido lo llevaron al 35% soy del 11 al 16 que bueno que Emiliano dice que la reforma fiscal fue un fracaso porque el otro día escuché a Jesús Ortega defendiéndola a capa y espada porque él votó a favor ¿no? ahí junto con el PRI claro por supuesto pero Graciela Saldaña y Luz María que votaron en contra de esta reforma pero miren porque es el fracaso de la economía de lo que está diciendo Lilia porque a pesar de que tenemos un país con mucha riqueza en el turismo a pesar de que tenemos un país con riqueza en litorales que tenemos mucho terreno cultivable minas que tenemos una posición estratégica en el continente la economía nacional está basada en el petróleo y en las remesas de la gente que por falta de empleos se va a trabajar a los Estados Unidos cuyo volumen es mayor ahora que el petróleo entonces no solamente coincido plenamente en la necesidad de fomentar el turismo y también el otro tema es el campo el 70% de los productos agrícolas que consumimos básicamente arroz frijol maíz todas las oleaginosas azúcar teniendo tanta tierra para cultivar lo estamos trayendo del extranjero bueno el colmo es el maíz el maíz el maíz que siento y cuando revisa uno hace un momento hablabas de las políticas sociales de los de apoyo social los todos el campo en el mundo está subsidiado los Estados Unidos subsidian a sus a sus agricultores a sus ganaderos en México dijeron no los subsidios no eso es paternalista los quitaron y bueno si antes había una gran diferencia entre nuestros campesinos y los del vecino del norte porque los nuestros en burro y aquellos en avioneta hoy ya no hay manera de comparar nada porque se comieron al burro claro porque eso es lo último que sucedió nos vamos al corte enseguida volvemos fuego cruzado fuego cruzado quintana roo vive las cosas que queremos los proyectos que empiezan las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta notaría 64 respaldamos tus actos legalmente que nos acompañe que nos acompañe ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entonces, cuando tú revisas cómo invierten el presupuesto en el campo, te das cuenta que el 90% del presupuesto que debe hacer para el desarrollo de las empresas productivas en el campo, de lo que nos comemos, la soberanía alimentaria, te das cuenta que el 90% se concentra en unas cuantas empresas. En Maseca, en Bimbo, en La Costeña, en Herdes. Y solo el 10%, y esos son datos de la Cámara de Diputados, de un centro de investigación que hay ahí, se lo dan a los demás. Entonces, obviamente, estas empresas producen, pero todo lo demás, ¿qué pasa? Pues que fracasan, se mueren de hambre en el campo y terminan yéndose a las grandes urbes que no tienen para atenderlos y terminan trabajando en otras industrias y abandonando el campo y entonces seguimos exportando. En el caso de Quintana Roo, importando, hace unos días, hace unos años, un par de años, no me acuerdo si la delegación de Cedesol o de Zagarpa nos daba un dato, el 70% de los productos agrícolas, 75%, que se consumen en los hoteles de la Ribera Maya, vienen de fuera de Quintana Roo, vienen de Veracruz y otros estados. O sea, no hay en la lista restaurante entera un consumo de los productos agrícolas del Estado, porque evidentemente la calidad de los productos no es suficiente ni la cantidad. Entonces, es donde creo que hay que buscar cómo hacer este... Este dato es muy viejo. Ok. Es de muchísimos años atrás, estamos hablando del 2010. Ahorita es más del 80%, 85% se importa en Quintana Roo. O sea, vienen de otras partes que no sean de Quintana Roo. Sí, pero un ejemplo de esto es el ejemplo de la leche. Entonces, pero esto viene por culpa de responsabilidad de la autoridad que hace que nosotros como ciudadanos, nos crea un círculo vicioso, en el sentido que nosotros como ciudadanos no nos da las armas para saber, un ejemplo muy básico, si el queso que compramos en el súper es queso de leche, 100% leche. No, no te engañan, dice queso tipo Oaxaca, queso tipo, o sea, no te dice queso Oaxaca. Pero puede ser un queso tipo Oaxaca, pero cuando te dicen sabor a leche... Es que el tipo Oaxaca ya te sabe a plástico. Eso sí está grueso, está dramático, ¿no? Porque queso tipo Oaxaca puede ser. No, pero es tipo Panela y no es Panela. En algunas tiendas departamentales sabor a leche, y estamos hablando de un queso, ya me preocupo, porque qué voy a comer. Entonces, aquí hay un pleito muy grande, porque todos los productores de leche nacionales están muy molestos, porque pasaron muchas leyes donde se puede importar pura leche en polvo, entonces leche en polvo es un proceso, cuando se hacen quesos con leche en polvo, donde tienes que meterle mucha grasa vegetal, entonces puedes hacer quesos que al final tengan el 20% de leche. Pero el tema es, lo sabe la ciudadanía, lo sabe la mamá que va a tener un hijo, que los quesos que va a comprar hoy en día tienen el 20% de leche, y después salen cosas que mi hijo está intolerante a la leche, porque tú lo comiste todo el tiempo, no comiste leche, comiste vegetal todo el tiempo, grasa vegetal. Entonces, son cosas que hacen que el economía entonces se empiece a parar del campo, porque ya a la gente no le conviene producir leche. Eso es un ejemplo, ¿eh? Le puedo decir varios. No, sí, y si volvemos a ese ejemplo, la zona conurbada del Distrito Federal, en donde estaba esta parte adelante de Naucalpan, Cuautitlán y todo eso, eran zonas lecheras, zonas completamente lecheras. Cuando surge el ala, de ahí se surtía la mayor parte de la gente, lechería, el municipio de Lechería, Chalco. Entonces, estaban en una metrópoli, en las colonias dentro del Distrito Federal, incluso en la Roma, en la San Rafael, en muchas de las colonias, había incluso establos caseros, caseros, en donde veías tú al señor repartiendo su leche bronca. Hoy no hay leche por ningún lugar. Pues la leche se cayó porque no conviene, ¿no? Sí, es un ejemplo. Pero sí se importa, como México, un montón de leche en polvo desde Estados Unidos. Sí, pero México exportaba trigo, exportaba café, exportaba plátano. O sea, éramos un país exportador y no estamos hablando de, bueno, sí del siglo pasado, pero, caray, hasta se siente uno viejo, ¿no? Hay reformas que se pueden hacer sin un gran costo. La gente está esperando como nosotros, estamos esperando de trabajar. Si nos dan chance de trabajar, se puede sacar el país adelante como todos los países. Hay una situación muy clara. México es un mosaico, un mosaico en donde son distintas las regiones, las costumbres, pero también lo que se siembra y lo que se come. En Quintana Roo, por ejemplo, si lo queremos hacer un destino turístico, no hay necesidad de desperdiciar zonas que no tienen características agrícolas. Hay que desarrollar los dos municipios que se tienen agrícolas o tres. El resto no hay ni para qué tocarlo. Pero eso no quiere decir que no tengamos vinculación con una entidad como Yucatán, en donde las granjas agrícolas son un ejemplo, en donde Michoacán tiene las granjas porcícolas que son otro ejemplo. O sea, este mosaico tiene zonas con características en su tierra y en su clima que le permiten desarrollar. No tendría nada de malo que compráramos esto de esas entidades. Pero no que vayamos a China a traer truchas. Eso no se vale. Pero, ¿por qué importamos tanto? Lo que radica todo este problema es precisamente dos cosas. La ignorancia de nuestras autoridades, lo corto que se nos han quedado, y el orgullo. ¿Y la corrupción dónde la dejas? También. De no querer cambiar las cosas a pesar de que se demostró que estaban mal. Si tienes todo en contra globalmente y en el mundo, si bajó el petróleo, si tienes factores, si sube el dólar, ¿qué tienes que hacer? Incentivar tu economía. Hicieron exactamente al revés. Cerrarle las puertas sobre tramitología, más impuestos, ahorcar a la economía, cuando el 97% de la economía depende de pequeñas y medianas empresas. Esas son las que sufren de toda esta reforma fiscal en lugar de incentivarlos. ¿Por qué tenemos que importar tanto? Porque en los demás países sí se les está incentivando, porque los chines tienen subsidios, tienen todas las facilidades, y el mismo gobierno que era el gran comunista, hasta ellos ya entendieron que tienen que crear riqueza. Aquí todavía no. Aquí todavía tenemos esa idea anacrónica de que hay que exprimir a los empresarios para sacarles y para recaudar. En lugar de, hazlos ricos y mientras más ricos hagas, más flujo va a haber, más consumo y más impuestos. No es cobrar más impuestos, es bajarlo y facilitarlo. Sí, pero eso sería beneficiar a un país, si no parece que ese fuera el objetivo, ¿verdad? Claro, es al revés, pero se les dijo. Porque riqueza sí se genera, pero para poquitos. Se les dijo muy claro. Hernán hablaba de la tramitología, uno de los grandes obstáculos que tenemos para el desarrollo económico es todo lo que es, ellos le llaman mejora regulatoria, pero no mejora nada, es la tramitología. Hablábamos fuera del aire de las famosas licencias de funcionamiento, es una novela de miedo obtener una licencia de funcionamiento. En todos los niveles de gobierno. Y mira, en Cancún, el paso previo, después de que pasas todos los filtros y entregas todas las copias que hay que entregar y pasas por todos los escritorios para tu licencia de funcionamiento, el paso último es protección civil. Y bueno, ahí ya mejor que Dios te bendiga, porque protección civil te da la anuencia si quieres, si puede, tienen empresas por fuera que te hacen las auditorías, etc. Es una verdadera novela. Con eso cómo vamos a crecer. Y yo además me pregunto, ¿para qué me piden dos licencias de funcionamiento, la estatal y la municipal? Con una debería ser suficiente, es un problema de ellos, de la autoridad, el que resuelvan, el que haya comunicación y tecnología entre las autoridades, para que sepan que yo ya tengo mi licencia, no tienen por qué pedirme dos. ¿Y lo que pagan de bomberos para después hacer un bomberetón? No, y además, Sergio, no te vayas tan lejos. El tema de este cobro de derechos de basura, que ha generado una verdadera extorsión y corrupción, corrupción con este esquema del deudor solidario, que tiene horcada, basta con salir a la calle, tiene horcada a la población, y en este caso, sobre todo, en particular, a los pequeños comercios. Mira, la basura está sobrepagada, en un hotel, por ejemplo, un hotel paga por recolección de basura, y a los locatarios que tiene de inquilinos ahí, les cobran también la basura, si ya se la cobraron al hotel. Es el caso de las plazas, es lo mismo. Las plazas pagan una cuota y después cada local. Pues es precisamente lo que yo te decía cuando inicié a hablar la primera vez, a pesar del gobierno, subsistimos los empresarios, es nuestro único obstáculo, tenemos todas las condiciones para crecer bien, tenemos una riqueza natural formidable, tenemos el potencial turístico, tenemos una mano de obra, calidad de servicios, hospitalidad fabulosa, tenemos arqueología, playas, sol, temperatura ideal, pero nuestro obstáculo es el gobierno, cuando debería de ser el facilitador. Entonces, esa es la cuestión, ese es el problema del país, los factores externos, y no lo entienden y están muy lejos de entenderlo y todavía dicen que la devaluación va a mejorar y que tiene sus beneficios, es una ignorancia total y tenemos que actuar los ciudadanos y tenemos que presionar más y cambiar para que se entiendan. Y tenemos que decirle a las personas en dónde están las trampitas, el engaño y todo esto, que de repente puede confundirnos. Pero eso tiene que replantear el modelo económico, tiene que replantear todo el modelo económico. No hay un solo partido que tenga replanteamiento del modelo económico. Y tenemos que ver otros países exitosos, que, por ejemplo, la India, la India en los ochentas estaba como 20 lugares atrás de México en el ranking de la economía mundial, y hoy está, creo que es la segunda, tercera, cuarta economía del mundo. Entonces, hay que replantear todo, porque además un gran problema de nuestro país es que cuando el gobierno dice, no, vamos muy bien, lo dicen en función de la salud financiera, y la salud financiera es la salud de los bancos. Cuando debiera de medirse el crecimiento económico en función de los ingresos, facilitar a las empresas, por supuesto, que son los que generan los empleos, y fortalecer el salario. Un trabajador que gana bien consume más. Claro. Y en este país, obviamente, el salario está por abajo de... Solamente el salario del presidente de la República es el más alto, es seis veces más en nivel adquisitivo que el del Estados Unidos. Sí, pero yo no quisiera tener el salario del presidente de la República, sino sus entres de ladito. Hay que tener cuidado con el tema de hablar del salario, porque es mucha demagogia y es populismo. El salario se mejora facilitándole a las empresas, y facilitando la economía, y facilitando el consumo. El salario no se mejora de dedazo y de decir que suban los salarios. No. No porque se ahogan las empresas. Ese es oferta y demanda, y si crea riqueza, entonces vas a crear salarios más altos y todo, pero como el jefe de gobierno del DF y todos que dicen hay que mejorar los salarios, tienes que mejorar a las empresas para que suban los salarios. Claro, para que paguen mejores salarios. ¿Qué es lo tuyo? Sergio, ¿con qué nos podemos ir? Una reflexión rápida a cada uno de ustedes, por favor. Mira, sería muy interesante que ojalá estos diputados que elegimos el 7 de junio llegaran verdaderamente con la visión del México que estamos ahorita sufriendo y pudieran detonar cambios. Ya les entregaron sus charolas y sus pines de oro y sus plumas y sus cosas y sus boletos de avión. Ahora que se pongan a trabajar, que realmente le cumplan a la ciudadanía y se conviertan en nuestros representantes. Yo creo que el Congreso tiene una enorme responsabilidad en esto. Mauro, ¿con qué reflexión nos vamos? Los países que hacen reformas, aquí tuvimos creo que 11, ¿no? ¿O cuántas? Desde que está el presidente. Es ilícito hacer las reformas, se deben de hacer. También es ilícito regresarse atrás si una reforma no funciona. Entonces, si vemos que hay reformas que convencidos, según ellos, que iban a funcionar, pues está bien, pero ya que pasaron dos, tres años y vimos que no funciona, pues es ilícito regresarse para atrás, por lo menos regresar donde estábamos, por lo menos, o mejorarla, pero en serio. Entonces, reformas se pueden hacer constantemente, pero yo, mi petición es que, como la reforma fiscal, realmente, si ven que no ha funcionado, que tengan la decencia y la humildad de decir que, pues está mal, pues se va para atrás, ¿no? Eso sería excelente, sería un paso de madurez política muy grande para México. Emiliano. Coincido, tiene que darse marcha atrás a muchas de esas reformas, no solamente la fiscal, también la educativa, me da mucho gusto estar con empresarios escuchándolos, y nosotros estamos planteando en el partido en Quintana Roo, que queremos escucharlos, tenemos una diputada electa, que es Ivanova Paul, entonces queremos sentarnos en el mes de septiembre con los sectores, en este caso los empresarios, no los queremos ni convencer que se van a dar perna, queremos escucharlos, queremos hacer foros y mesas donde podamos escuchar de todos los sectores que están opinando, yo los quiero invitar a que se puedan sentar con el PRD en Quintana Roo sin ningún compromiso de nada a que nos escuchemos para poder esto llevarlo a través de nosotros. Hernán, ¿tu reflexión? Tres cosas, coincido totalmente con Mauro, el tema de la reforma fiscal se tiene que echar para atrás y replantear total desde el principio, dos, la que no se tocó el tema y que le está dando mucho seguimiento aquí Sergio junto con otros empresarios, el tema de transparencia y rendición de cuentas es fundamental para el país, para evitar la corrupción y para que los presupuestos y todo sea transparente y rindan cuentas y con eso cambian muchas cosas y tres, la participación ciudadana, la presión de la ciudadanía para que las cosas se esfuercen a cambiar. Eloy. Sí, coincido con esto, pero hay una parte importante que yo creo que como sociedad no se nos debe olvidar, nosotros tenemos que participar para ser agentes de cambio y muchas veces se nos olvida, nos quejamos de muchas situaciones que suceden y cuando son elecciones no salimos a votar, esa es la primera, tenemos que participar dentro del ámbito que nos toque y segundo, también como pueblo tenemos que tener un mejor nivel cultural y en la educación es la base primordial, tenemos un déficit en la educación, tenemos que superarlo para que las empresas puedan ser más productivas y mejores, entonces ese punto no lo debemos olvidar. Jessy. Yo quisiera tocar muy en breve un punto que abordó Hernán, justamente el sobreendeudamiento excesivo verdaderamente de estados y municipios, una deuda que está llegando a poco más de 400 mil millones de pesos y que además ya va para el año, o sea, está llegando tarde, están ahora hasta este tiempo pretendiendo amarrarle las manos a gobernadores, a alcaldes, cuando verdaderamente es un tema que está asfixiando al país y que no está contribuyendo de manera efectiva ni a creación de infraestructura, ni a productividad, ni mucho menos a competitividad, ahora que la voz de los empresarios se ha escuchado y esto creo que es un tema crítico también para la economía y la estabilidad del país y es un tema que se tendrá que analizar y que ojalá que ya en breve pueda salir esta reforma y bueno, coincidiendo con el tema de la nueva legislatura, en unos días ya se tomará protesta por parte de los diputados pero también está la protesta ciudadana, la protesta de un gobierno de opacidad, de un gobierno que no ha sido abierto y que ojalá con estos cambios, con un legislativo más fuerte, mucho más reflexivo, mucho más crítico, mucho más sensible a la problemática social y que verdaderamente los partidos políticos iniciando por el PAN sean autocríticos desde la perspectiva de qué es lo que está pasando en el país, es un contexto de gran trascendencia esto que estamos viviendo y que de verdad que ojalá y todos los actores políticos le estén entrando con una mejor voluntad justamente para tratar de enderezar este rumbo en los últimos tres años de este gobierno de la república y gracias, gracias Lilia. Y a ver cuántos legisladores piden licencia para buscar otros cargos. 12, 12. Ese es otro tema. Puede ser 12. Otro programa, Lilia, para ese tema. No, otro programa que resultaría muy interesante es que habláramos de la ley de transparencia porque finalmente de nada sirve que se ponga este tipo de candados y muchos otros si al final de cuentas no hay esta transparencia, esta rendición de cuentas que se exige. Seguiremos haciendo leyes y leyes y leyes creando elefantes blancos para perseguir a los que supuestamente están haciendo malos manejos y no hay nadie en las rejas. Esto, si me permites hacer un anuncio ya que comentas lo de transparencia en Ciudadanos por la Transparencia estamos organizando un gran foro el 10 de septiembre en la Arena Moon no tiene ningún costo solamente hay que registrarse en nuestra página Ciudadanos por la Transparencia y es una gran oportunidad para la ciudadanía de escuchar propuestas de gente que viene de varias ciudades del país hablar sobre transparencia y gobierno abierto y además es el día que le vamos a entregar a nuestros legisladores la ley que queremos se apruebe entonces es una buena oportunidad 10 de septiembre 10 de septiembre en la Arena Moon a las 9 de la mañana pues ahí estaremos muchísimas gracias por participar muchas gracias buenas noches muchas gracias a usted por el favor de su atención Fuego Cruzado donde tarde o temprano todos somos protagonistas 10 de septiembre 12 de septiembre 11 de septiembre Gracias.